¿Qué es su nombre, por favor? Sí, Pineda, Tony Pineda. No tiene consulta hoy, ¿no? No, la verdad es que la tengo en dos días. Lo que pasa es que me ha surgido un imprevisto y me acerco a ver si... ¿Qué imprevisto? Nada, yo tengo pie de diabético y tengo unas pequeñas molestias ahora. ¿Qué tipo de molestias? Pues me duele bastante los dedos al moverlos entre ellos y el pie sí me molesta bastante, me duele. ¿Hace cuánto? Dos horas. Ya, verá, es que esto no es para que se lo vean aquí. Usted tendría que ir a su centro de salud y hablar con su médico de atención primaria. Y si éste lo cree conveniente, derivarle a un especialista. Esto no es una urgencia. Ya, pero es que a mí normalmente aquí me ven sin cita. Yo tengo aquí una enfermera que me ve siempre el tema del pie, es la que me lo lleva desde el principio. Y yo vengo aquí sin cita y aquí me ven, sin problema. Bueno, mira, qué bien. ¿Y cómo se llama la enfermera? Pepa. ¿Y cuándo fue la última vez que le vio? El martes pasado, quizá, sí. Muy bien. Será atendido, pero ya le digo que tenga paciencia, ¿eh? Tenemos el servicio un poco colapsado. Muy bien. Gracias. De nada. Hombre, Toni, ¿qué haces aquí vestido de gala? La verdad, que he venido aquí a verte. Me he encontrado con un médico que tenéis aquí, muy agradable, así con el flequillo a lo loco. Y me ha dicho que lo ideal sería que yo me fuera a un centro de salud de atención primaria y que me viera allí mi médico de familia. Ya. Mira, he encontrado una máquina. Bueno, está del tiempo, ¿eh? No te importa. No, no, gracias. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué? ¿Julia, Pepa? Pepa, Julia. Hola. Ah, un placer conocerte, claro. Tú debes ser su terapeuta. Bueno, quiero que sepas que estaré encantada de ayudar en el tratamiento de Toni en todo lo que haga falta. Espero fuerte. Sí, mejor. Estamos ya de cosas del médico. ¿Terapeuta? Yo qué sé, Pepa, que igual no le he dicho la verdad del todo. Me parece increíble. ¿Qué hago? A ver, ¿qué te pasa? Pues nada, el pie, como siempre, tiene un dolor muy fuerte. Muy fuerte, un dolor moderado, un dolor que me duele el pie, vamos, que me molesta mucho. Y digo, pues vengo, que me lo vean y así me quedo más tranquilo y se queda todo ok. Vale, pues a ver, vamos a pasar a triaje y busco un médico de guardia que te lo mire, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Puedes andar? Sí. ¿Sí? ¿Sí?